Hola, hola amigos de JacobHP y todos mis programas, estoy aquí con el profesor Carlos Eliud Pérez en persona, vino a visitarme aquí porque la verdad le aspire yo confianza, motivación porque dice que los chavalones de hoy en día, así se empiezan como JacobHP, estudiando en la mañana, en la tarde este año lo perdí, pero el otro año voy a estudiar las dos carreras que quiero terminar aquí lo tengo y vamos a checar cuál es el proyecto de él y se va a presentar aquí ¿Qué tal Jacob? Pues mucho gusto saludarte y a todo tu auditorio en realidad quiero decirles que aquí el buen Jacob es un hombre emprendedor hace muchos años, en la política también, pero veo algo de abajo, igual que él pero sí veo que está construyendo aquí en el tercer piso de su casa y quiero felicitarlo por apoyar a la sociedad que tiene necesidad es un joven que en la mañana estudia la carrera de contador y en la tarde estudia la carrera de abogado te felicito por esas decisiones y quiero decirte que no hay imposibles para la gente que viene de abajo en la política también es lo mismo, hace muchos años me decían que aquí andaba haciendo la oposición si al PRI nunca le podíamos ganar aquí en Matamoros y en 1981, no, eso fue antes, nada más que nunca nos lo reconocieron el 70 y tanto, 77 con Siller Flores y haber sido presidente y ganamos, pero pues las condiciones no estaban dadas hoy en el 80, 81 ocupamos la presidencia municipal con un partido que decían que era apéndice del PRI el PAR, pero no, para poder llegar teníamos que ganarle 10 a 1 al PRI y más sin embargo de ahí para adelante, pum, 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 empezó a caer el PRI, de caer, de caer y yo siempre en la izquierda, como un luchador social apoyando a los que menos tienen yo ya fui candidato a diputado local, gané la elección por fraude pues me la tumbaron, me anularon 1500 votos, me tiraron 3500 votos falsos ahí en el comité electoral y con 100 votos me ganó Iber Permeja según legalmente y pues ya sabemos, muchos saben por dónde viene ese fraude hoy estamos participando, me registré como aspirante a candidato a la gobernatura por Morena y este, pues considero, hice un video en mi página de Carlos Eliud donde voy a conocer quién es Carlos Eliud y por qué quiero ser gobernador quiero acabar con la corrupción, quiero que Tamaulipas sea uno de los mejores estados de la república porque sí hay muchos recursos, hay bastante economía en Tamaulipas para hacer de Tamaulipas el mejor estado de México hay que saber cómo invertirlo, ¿verdad? claro, con honestidad y honradez se pueden hacer muchas cosas los trabajos que tú haces, me doy cuenta que son trabajos que están pegados a la realidad pero cuando entran las administraciones neoliberales los trabajos que hacen, los triplican, cuadruplican para el costo real lo demás, embolsarse y el costo real os quedará un ejemplo que les voy a dar, de mi conocimiento una calle poblar tiene que medir de Chapopote, ¿cuánto? unos 30 centímetros desconozco, no sé a veces 30 le meten 5 le meten 5 centímetros para pavimentar varias cobran como si son de 30 el proyecto de él es igual que el mío si yo llegara a ganar como él, él dice también que si llegara a ganar lo que tiene que hacer es desbaratar todas las mumbres calles bofa que son de 5 centímetros y ponerla lo que es inclusive meter al bote los corruptos que informaron que tenía una capacidad porque eso es un robo al pueblo de Tampolipas y que vayan y terminen porque hay unos que tienen garantía hasta 10 años y vamos a ver que tipo, hay mucha corrupción en el estado pero hay muchos proyectos que hay que hacer en todas las áreas en seguridad pública en bienestar social en bienestar social en educación educación pues aquí como tú estás estudiando y no recibes un apoyo ¿verdad? pues ahora los padres de familia porque tú eres padre de familia los padres de familia que tengan ganas de estudiar pues va a haber becas para ellos hay un amigo que decimos de Chivo Gonzalo él me dice yo quiero estudiar pero no tengo dinero yo ya estoy grande, a mí no me van a dar si te dan pero la mayoría de los apoyos educativos son para los jóvenes, los estudiantes y tú puedes entrar ahí o si no el gobierno del estado haremos una especie de beca para los que son padres de familia para poderlos apoyar y seguir manteniendo familias ahí también quiero crear una especie de guardería para los adultos mayores ¿estaría buena esa idea de guardería? es una de guardería para los adultos mayores no son asilos ¿no? donde gente como en Estados Unidos van y cuidan lo llevan a las personas ya de avanzada edad que no tienen recursos que quien los cuide, quien los atienda pues que les pague el gobierno del estado para que sean atendidos los viejitos esa es una de las cosas muchos proyectos eso no lo tiene López Obrador pero aquí lo vamos a implementar en el estado hay muchas cosas nuevas si yo digo esto y que muchas cosas que el presidente de la república está haciendo es porque nos identificamos somos del mismo pensar de izquierda humanista servir al pueblo servir a los que menos tienen pero también servir a los empresarios ¿por qué no? porque si son los empresarios tienen que tener empresas para generar trabajo y apoyar a los obreros que ganen dignamente mi lucha también ha sido con los obreros que han dado en movilizaciones en apoyos con los obreros aquí en Matamor con los pescadores cuando hubo un problema allá en la capilla en las higuerillas tuvimos que ir a defenderlos hasta Ciudad Victoria eso ya fue hace muchos años pero sí conozco la problemática de todos los extranjeros sociales que existen en Tamolipo por eso es importante que si ustedes ven este video compártanlo para que la Comisión Nacional de Candidaturas de Morena a nivel nacional me suba al RIM para participar contra los 4 o 6 participantes que va a haber al interior de Morena y mis propuestas que las conozca todo el estado para que sepan quién es Carlos Eliud a que se dedica qué ha hecho por Tamaulipas qué ha hecho por mi rincón que es Matamoros Tamaulipas la tierra de Río Tobar aquí mi compadre que mi compadre descanse este fui primero que lo traje aquí a Matamoros un homenaje en vida en 1981 este chavo está preguntando estoy por terminar mi carrera de Liga en Derecho y no tengo apoyo de ningún gobierno mi pregunta es dónde me puedo canalizar para recibir una beca hay una hay unas oficinas se pueden meter en el sistema de la CEP ahí vienen los programas pero también están aquí una compañera que se llama Silvia Burgos que parece que está enfrente ahí por Soriana Laguneta ahí donde era eh Zagarpa algo así ahí están los servidores de la nación y ahí pueden informarte y decirte porque eso ya es de gobierno de gobierno federal y ir y pues hacer la solicitud y que te metas para que recibas los apoyos que eh López Obrador prometió y que está cumpliendo con muchos estudiantes al igual al igual que tú quiero decirles que los programas se están llevando a cabo y va a haber más presupuesto este año de acuerdo a la votación que hubo en la Cámara de Senadores para que López Obrador aplique más recursos a la gente que más nos tiene en Tamaulipas también lo vamos a hacer igual vamos a hacer apoyos porque yo considero que los señores de la tercera edad necesitan necesitan más recursos mira yo no me he jubilado no tengo ninguna pensión gracias a ser víctima de los gobiernos neoliberales ser de izquierda no creas que es cualquier cosa tienen muchas represiones pues ya me metieron al bote hoy el gobierno del estado si sigo así con esta va creciendo va creciendo mi mi fama en la cuestión de izquierda pues me van a revocar ya me dieron una sentencia solutoria me la revocaron ¿por qué? porque no le conviene al gobierno que yo participe y me quieren inhabilitar esperemos que en Dios que les ilumine a los magistrados de la segunda instancia que vean que soy inocente están las pruebas dos dos peritos dicen que yo no tuve la culpa el mío y el del juez y no lo toman en cuenta por intereses la juez le dije que era político le valió bueno allá su conciencia y sus intereses económicos pues que Dios la perdone pero son asuntos son asuntos de abuso de autoridad si hay mucho que le valen valen madrid como dice un profe mío bueno así es lo que tenemos vamos a hacer justicia vamos a tratar de cambiar esto en los tribunales si recomendar gente en la cama en la en el congreso del estado para que lleguen gente con principios y valores y hacer una ley para que pasen por un filtro todo aquel que quiera ser magistrado agente del ministerio público o trabajar en las dependencias de justicia tiene que pasar un filtro de honradez y de honestidad así para que ya quitar esa corrupción que existe en los tribunales y magistrados y sobre todo en la impartición de justicia de la procuraduría donde tenemos que hacer nuevas leyes para que entren en esos filtros y ya no existe tanta corrupción y la educación una educación especial una educación especial donde los mensajes de positividad de principios y de valores lleguen a lo más dentro de cada ser humano y vamos a cambiar en 20 años un programa de 20 años los valores y los principios de los jóvenes dice Delia ay se me pasó que a ver no más que aquí en el celular ya se me puede dice también necesitamos que el centro de salud de la copa que tenga requisitos necesarios para poder vacunar a nuestros hijos porque yo fui ahora y había había vacunados porque no servía el refrigerador por favor si pueden hacer algo respecto a saludos al que fueron que algo así del refrigerador ok si pues entró yo creo se descompuso y las vacunas se echan a perder como todo todo este medicamento que necesita refrigeración es importante que los técnicos y que ya no abusen miren aquí en el hospital general este como es posible que existen aparatos de rayos X y y no es cualquier a uno les falta un fusible y prefieren pagar por fuera el gobierno del estado a intereses particulares en lugar de ponerle el fusible al aparato ese ya no va va a existir en los nuevos gobiernos de la cuarta transformación por eso me mortifico o si van al hospital también hay muchos no quiero decir que todos no tienen el humanismo para atender a la gente que llega ahí se ha quejado gente conmigo porque no los han atendido han durado hasta ocho diez horas y no los atienden y gente con dolor y el guardia se que anda determinando si está bueno o está malo y eso no los médicos deben ser humanistas no todos pero si hay unos cuantos que ya se les olvidó la carrera la profesión en el hospital y sobre todo esas personas pues están cayendo en un delito muy grave me dice mi compañera como dice Jacob chinchero la refina servía vamos para abajo mientras para que para que para estar sentadito aquí servía para ir abajo y para seguir entrevistando ahí sentadito ahí vamos caminando porque ya me cansé deprisa te felicito quiero que tengas leches ganas mira muchos me dicen que porque yo no tengo dinero no puedo ya se reconectó como López Obrero no tenía dinero cuando fue el jefe de gobierno el partido le puso el recurso aparte ser candidato pues es un cheque aportador sobran empresarios de buena fe si nos agarra segurada porque ya me cansé de la mano sobran empresarios vamos bajándonos ahí está si nos agarra segurada ya me cansé de la manita suele empresarios de buena fe apoyar apoyar los proyectos de de la cuarta transformación quiero decirte que te felicito y pues echa legales sigue con tus proyectos yo quiero seguir así hasta el 2030 no me interesa quiero decirle a los jóvenes a todos los jóvenes que si se puede lo que ustedes se propongan si se puede en no dudar en no dudar de ti ya dudamos chinchero ya no apoyamos nunca dudas de lo que tú puedes hacer nosotros nunca dudamos de ganarle el frío en Matamoros y le ganamos ya que también le ganamos la gubernatura que fue preso político por terrorista tenían que detenerlos de esa manera y fue en todo el estado ganamos la elección y hoy aquellos que que tienen alguna duda porque según ya salieron cuatro y ya andan pegados al mecate quiero decirles que esto puede cambiar claro con el apoyo del pueblo porque la voz del pueblo es la voz de Dios que hay que hacer caso y te voy a decir una cosa y si el pueblo dice a mediodía que es de noche ¿sabes qué hay que hacer? hay que prender los faroles porque el pueblo manda y la voz del pueblo es la voz de Dios si es como dice el presidente siempre tiene la razón también aplica lo que es aquí el pueblo pone a uno también como político que el voto de usted es para uno bueno pues quiero decirte que te felicito a ver tú qué proyectos traes mis proyectos por ejemplo si yo ponle que ya sea 2030 y que me quiero las leyes para el presidente de Matamoros de Tamaulipas mi proyecto es por ejemplo si yo ya estoy ganando mi medio millón de pesos suponer que hasta el 2030 que YouTube me empieza a pagar ya que mi negocio me genera muchísimo ya que está ganando medio millón yo no tengo necesidad de andar robando si el presidente de la república le manda a gobernar por ejemplo si usted está de gobernador y que tú me mandas a lo mejor 100 millones para invertir en la Matamoros yo todo el dinero se lo invertiría lo primero que empezaría es arreglando todas las calles desbarazarlas porque las mujeres calles peor están así así están pasa un pinche cabrón tú la haces con el fin y se rompe la mujer calle desbaratarlas ponerlas así de 30 centímetros lo que es por ley y aparte todas las tuberías de la que están leiraditas a veces poner tuberías grandes que no valen la pena donde tú de repente eches una botella en la basura y se vayan al canal pero como queda tan mal que tiras botellas por eso mejor no tiras ese es mi proyecto empezó por las calles y aparte lo de las tuberías es lo primordial y lo principal de aquí si ya es 2030 J.Col pues te felicito si tú eres perseverante y constante vas a lo que tú quieres voy a hacer un llamado al presidente municipal de Matamoros para que vengan a arreglar esta calle de tu casa es una calle de primera les voy a decir porque es de primera porque no puedes meter segunda porque caes en otro poste quiero decirte J.Col que si va a llegar el mensaje hasta allá espero que que atiende el llamado que le hacemos los dos y los vecinos de aquí de esta colonia da tu dirección la dirección se llama calle Privada Emanuel en la colonia Santa Cecilia código postal 87456 atrás del salón roya están casi todas las demás están pavimentadas todas están pavimentadas están olvidadas ahí le agradezco al desarrollo urbano que tome en cuenta esta petición y la de los viejitos que también le pedí un salón de actos allá con los viejitos en los presidentes no cuesta mucho hay mucho dinero en la presidencia y ahora les van a aprobar más los regidores están por eso probar el presupuesto ahí les agradezco que los metan sigan compartiendo mi canal y yo tuve todos mis programas recuerda que lo mejor que el día 24 de mis bolsillos con lo que gano cuando estuvo en mi frente voy a comprar regalos me gasté como unos 10 mil casi fue los regalitos voy a estar enfrente de la presidencia regalando regal a los niños solamente a plan semilema jaco me lo compra con hechos no con palabras espero que nuestro presidente Mario López baje me haría mucho su vida jaco mi felicidad es para ti porque está regalando mano de obra me abrazo y todo eso hasta María López sigue poniendo seguro que va a bajar el presidente a bajar y a saludar tengo fe y confío en Dios bueno pues me da gusto saludarte Diego y ya nos vamos porque tengo una invitación ahorita y recuerda todo se puede hay cuatro aspirantes que son propuestas del consejo nacional existe una comisión nacional de elecciones que es la que va a determinar no y son propuestas porque en ese caso los 38 compañeros que nos registramos para ser gobernadores nuestro proyecto o nuestro currículo se lo hubiéramos dado a los consejeros nacionales pero eso no determina porque con muchos consejeros nacionales ni saben que existimos los 38 nada más los que están en el poder público o que han estado en los poderes públicos y uno que tiene la capacidad y que lleva los principios de la 4T pues ni sabían pero hay un escrito que está adentro y aparte el video que tengo yo adentro de mi de mi página quiero que lo compartan igual que este para que se den cuenta quién es Carlos Siguero qué principios trae por qué me identifico con el presidente de la república no quiero decir que mi amigazo de Tique Barba no pero pide los que cuando nadie iba a la plaza su servidor ahí estaba por eso tengo muchas fotos con él el presidente me conoce pero también quiero decir que yo no me cuelgo de ese mercado yo soy Carlos Siguero nos identificamos por la misma forma de ser pero nada más hasta ahí bendiciones para todos tus llegados seguidores suscriptores un abrazo mil bendiciones a ti y a tu familia y que sigas con los éxitos nunca desmayes piensa que sí se puede porque si yo sé si subo al ring por los cuatro por los seis que pueda haber y oye su gobernador y Tamaulipas va a tener las puertas abiertas en la gobernatura pueden pasar cualquiera no escondidas como muchos lo hacen un gusto saludarte que Dios te bendiga y hay con el despedido de Carlos en Liur que bendiciones hasta luego ahora